no lo use más de una vez al día porque elimina las arrugas y la piel vieja rápido antes de continuar viendo este vídeo dale like suscríbete activa la campanita y dale a todo esta mezcla ha dado un excelente resultado ya que te elimina todas esas arrugas de tu piel la familia y todos estamos enamorados de lo excelente resultado es una receta sencilla y muy fácil de elaborar y lo mejor de todo es que es súper económica déjame saber en los comentarios desde qué país estás viendo esta super mezcla para tratar las arrugas ingredientes bicarbonato de soda aceite de oliva descubre cómo utilizar el bicarbonato para frenar el envejecimiento del cutis existen distintas alternativas aunque todas ellas se utiliza en forma de mascarilla en este vídeo te explicamos cómo se hace la mascarilla con bicarbonato más efectiva para tratar las arrugas el bicarbonato es tan versátil que lo podemos utilizar para limpieza del hogar para adelgazar o mejorar la molestia digestiva pero lo que nos interesa en este vídeo son los usos que se le dan para diversos tratamientos de belleza como por ejemplo eliminar las arrugas pero no sólo nos permite quitar las arrugas de la cara sino que sus posibilidades de uso son mucho más entre las más conocidas están su empleo para eliminar las manchas faciales o para blanquear los dientes las propiedades del aceite de oliva para la piel lo convierte en un aliado perfecto para nuestro ritual de belleza diario además de ser considerado un super alimento muy beneficioso para la salud gracias a sus grasas mono insaturadas que contribuyen a regular los niveles de colesterol y a su compuesto antioxidantes también nos brinda un efecto espectacular al aplicarlo directamente sobre la piel gracias al uso de este producto completamente natural conseguirá que tu piel luzca hidratada y sana la elaboración de esta macarilla para quitar las arrugas de la cara es muy sencilla porque tan solo hay que mezclar estos ingredientes para conseguir una especie de crema homogénea y untuosa procedemos a la preparación de estos ingredientes en un envase echamos una y media cucharada del bilcarbonato de sodio y tres cucharadas del aceite de olivo y mezclamos ya tenemos la crema lista para untar pero primero lavamos el rostro con abundante agua fría y luego aplicamos esta crema debe de ponérsela una hora antes de ir a la cama por 15 días si te gustó esta preparación no olvides dejar tu lado comentar desde qué país y cuando empezarás a hacer compartir esta mezcla y compartir este valioso vídeo en todas tus redes sociales con amigos y familiares ellos estarán muy agradecido contigo y y y y